¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el Mario Rabbit Kingdom Battle. Ya estamos aquí delante del desafío número 3 para que no se nos vaya después de dar un buen paseíto por todo el mundo. Que como... no sé si recordáis que en el último capítulo me metí por un disparadero y... lo que hice fue... pues volver lo que me ahorré en el disparadero. Así que os ahorré ese... ese aburrimiento de verme llegar o no llegar. ¡Uh! ¿Y estos 4? ¿Congelaus? Derrota a los mini jefes. Son 4. Eso lo tengo más que claro. Vale. Eh... con... Ah, vale. Solo son los mini jefes, pero tienen ayudantes aquí los altinbanquis estos. Vale, pues sin más tiración. Pasemos. ¡Uh! ¡Que tiene tornadito esto! A este le puedo dar. A este le puedo dar y le puedo hacer daño. Es que los altinbanquis son muy pesados. ¡Re que te pesados! Así que... Bueno, vamos a empezar por otro. Mejor. Voy a poner este aquí. Es que tampoco quiero que me lleve... la tormenta. A ver. Voy a poner este aquí. Y voy dañando un poquito a esos... Venga. Vamos. Tómalo. Y tiene tintica. Vamos a activar el guardaespaldas. Habrá que protegerse. Y con este campeón... Hombre, pues... Me da a mí que me voy a poner... Talqui aquí. Voy a ver el miedica. A ver si le espanto un poquito. Vale. Le espanto un cuadradito. Ese me da igual. Estoy apuntando al mini jefe. Sí, ¿no? Es el mini jefe. Ahí le doy a tres mini jefes. Así que... Creo que tengo... Decidido ya. Buah, 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 buah. Perfecto. Me ha salido perfecta la jugada. Con Mario. Puedo matar al primer mini jefe. Pero debería moverme. Porque... Aquí me va a dar. Y si me muevo hacia abajo... Hacia aquí... Yo creo que no me da. Pero... Voy a atacarle primero. No me voy a arriesgar. Sí, ¿no? Porque matar a estos me... Me da un poquito más igual. Vamos a matar a estos. Primer mini jefe. Fuera. Out. Disparito de oro. Oye, ahí se ha ladeado un poquito, ¿eh? Que no me fastidie. Vamos ahí. Venga. Nos movemos aquí. Espero que el tornado no me pille. Yo creo que me va a pillar al... Raviz Mario. Tornado. Raviz Mario. No. No me pilla nadie. No. Perfecto. Turno del enemigo. Les he dejado bastante bien a estos, ¿eh? Me acercan un poquito más a mi objetivo. Vale. Perfecto. No me voy a quejar. No me quema. Vale. Perfecto. Amigo mío. Uh. Acercado. Ah. Que yo no tengo la granada. No. Congelado no me gusta. Oye. Se están pasando un poquito, ¿no? ¿O qué? ¿O qué va a ser esto? Porque, claro. Este... Ah, vale. No puedo utilizar... Bah. Eso me da igual. A ver. Voy a mover a Mario tal que aquí. Yo creo. No me congeles. Me congela. Que voy a utilizar la vista de héroe. Y... Rabia. A ver. Puedo golpear a este. Espera. Primero vamos a mover a este. Que no tengo por qué irme para allí. Le golpeo a este. Y me subo tal que aquí. Oh. Me subo y me vengo para aquí. Pues me vengo para aquí. Este le mato. Vale. Vamos a ver qué daño le puedo hacer. Oh, solo le puedo dar a esos dos. Caca de la vaca. Vaya que quita. A ver. No lo he pensado muy bien. Ah, bueno. Pero... Mira. Hago esto. Golpeo a este. Mato al de arriba también. Vengo tal que aquí. Vengo tal que aquí. Y vengo tal que aquí. Y creo que este es un... Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Disparito de oro. Ole. Ole. Batallita completada. Claro que sí. Vamos, vamos, vamos. A ver. ¿Cuál es el resultado? De efecto de fábrica. Vale, pues... Voy a buscar otro desafío. A ver si no me enrollo mucho. Y... Y hacemos otro pequeño desafío. Que al final este se nos ha dado muy bien. Hemos ido muy rápido. No llegamos ni a diez minutos de vídeo. Yo creo que... No pasa nada si... Si buscamos otro. A ver. Ahora la cuestión es... ¿Por dónde tenemos que ir? Mira, ahí está el paseíto. Yo creo que no me dejo nada... Al lado. A ver. Uy, un botoncito azul. Eh. Ah, coño. Que... Me toca girarlos. No me lo puedo creer. ¿Y ahora qué? Ahora esta me lleva aquí arriba. Pues, venga. Por aquí. Y por aquí. Los cofrecitos están cogidos. Así que no me... No me preocupa. No sé qué es lo que tengo que mover. Supongo que el azul. Vale. Vale. Pero este azul no me sirve para nada. Vale. Yo pensé que esto una vez lo consigues... Hasta luego. Pero se ve que no. Se ve que no, amigos. Aquí. Vale. Y ahora tengo que mover el azulito. Me da a mí que voy a tener que mover también el... El amarillo, eh. Sí, sí. Sí, sí, emperatriz. Ahí. Ahora sí, ¿no? Venga. Y otra vez más. Aquí. Vale, vale, vale. Y otra vez para arriba. Yo no quiero subir. ¡Joder! ¡Vaya rollaco, amigos! Esto lo podían dejar ya para... Total, para venir a los desafíos. Lo podían dejar ahí... Para no molestar. Mira, ahí hay un rabbit. Por el otro lado no puedo hacer nada. Con este tampoco. Así. Vale. Pues ahora sí que podemos. Nos vamos hacia abajito. 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 Y ya está. Perfecto. Vale. Y aquí llegamos a otro. Al desafío super difícil número 4. Vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a ver, chavales. Vamos a ver, chavales. Vamos a intentarlo. A ver qué tal se nos da. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Unos cuantos. Unos cuantos, ¿eh? Pues vamos a ver. Pues vamos a ver. A ver. Este tal que aquí. Y, y, y... Y aquí yo creo, ¿eh? Para golpearle bien duro. Con este puedo... Me cargo estos dos. Me cargo estos dos y quito el murito de ahí abajo de esos. Bueno. Lo destrozo un poquito. No creo que se lo quite. Así que yo creo que ni tan mal esta jugada. Vale. Muertos. Perfecto. Este le golpeamos. Y... Porque, claro, este al caer no hace daño. Pero Mario sí. A ver. Esperad. Esperad, esperad, esperad. Vamos a pasar con Mario. Primero activamos. Esto. Sí. Vamos a activar la vista de héroe. Me parece a mí. Activamos la vista de héroe. Si atraigo a este le hago un poquito más de daño. No. Me da igual. Voy a activar el guardaespaldas para protegerme del golpe que me pueda dar. Porque realmente no se está moviendo. Porque realmente no se está moviendo de posición. No se mueve de posición el de atrás. Crítico de piedra. Uf. Perfecto. Perfecto. Esta ha sido jugada maestra. Crítico de piedra me viene niquelao. Porque ahora... Porque ahora... Si salto no puedo caer encima de este, no. Solo puedo golpearle. Le golpeo. Y me vengo... Yo creo que... Tal que aquí. Tal que aquí, yo creo, ¿eh? Golpeo. Acabo con él. Perfecto. Vengo. ¡Oh! ¡Qué rabia! ¿Y cuánto quito yo con esto? 407, 345. Pero con el movimiento... ¡Uf! Me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Me voy a caer aquí. ¡Uf! Le mato con esto. Menos mal. Menos mal. Crítico de miel. ¡Uf! Estaba cagado, ¿eh? Y creo que me he situado bastante mal. Pero bueno. Vamos a activar el caparazón. Y turno de los boosts. Vamos a ver. Vale. Hemos matado a cuatro. Se mueve. Uno más. Vale. Perfecto. Otro más. Perfecto. Estos dos me podían dar mucha guerra. Y ahora los otros, como tienen cuatro y tres movimientos, es muy sencillo. Es tratar de acercarlos, golpearles, tal. Y creo que es bastante bueno. Eso. Voy a tratar de golpearle. Irme. Cogemos las moneditas, que ya sabéis que la pela es la pela. Le golpeamos a este. Y nos vamos a venir, yo creo que tal que aquí. No. Es que estos no disparan desde lejos. Así que... Golpeamos. Golpeamos. Y podría desde abajo. Vale. Con Mario. No llego a golpearle. Así que voy a golpear al de arriba. Me queda otro más arriba. Me bajo. Y me quedo lo más lejos que pueda. Pero que le pueda disparar. No vaya a ser. 130. Y este no le llega a golpear. ¡Ah! Pero... No le llega a alcanzar. Y... Rabia, rabieta. Rabiña. Y estos dos van a coger túnel. Estos dos van a coger túnel. Me voy a poner aquí. Me voy a poner aquí. Golpeamos 100. A ver. Yo a este le puedo quitar 2.69. A este... Eh... Muy difícil el matarle. A ese también. Bien. Y Mario... A ese le golpea. A ese no le da. Voy a hacer la jugada del armendruco. Este. Que atraiga a este. Mario le dispara, lo atrae y el otro le termina de matar. Creo que es lo suyo. Lo que no esperaba es que le golpease. Y aún encima con tinta. Golpeo a Mario. Pero creo que es lo que tengo que hacer. Buah. Y me ha dejado de piedra. Y este debería ir solo a por este. Vamos a intentarlo. No. No es crítico. Ah. Pues sí que lo matamos. Aún no siendo crítico. Turno de los... Vale. Estos ya se acercan todos. Este también. Se acerca. Y este otro también se acerca por ahí. No. No me lo golpees, amigo. Tinta. Un encima. Tinta. 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 Este. Este. Ah, venga. Puedo golpear a uno más. Puedo saltar encima de Mario. Y me voy a quedar al otro lado de la tubería. Perfecto. Les voy poco a poco. Voy a activar el caparazón por ahora. Y ahora con Mario. Golpeo. Caigo encima de este. Y creo que le puedo llegar a matar. Superado. Superado. Eso. Perfecto. Creo que le puedo llegar a matar. Si activo. El poder. Vale. Y. Con un martillazo les golpeo a los dos. Así que. Que me golpee. Que me golpee. Me da igual. Igual que con estos. Le hago daño. Le hago daño. Y es que. Creo que de un disparo. Puedo matar a los dos. Vamos a activar el escudo. Primero. Vamos a activar el escudito. En este caso. Que es una jugada. Un tanto arriesgada. 85. Y otra vez. 185. A cada uno. Le mato. Y al segundo no. 3. 7. 5. Oye. Pues este debería. Ah. Pero es el segundo rango. Vamos a darle. El pistoletazo. De salida. Crítico de piedra. Muertos los dos. Perfecto. Vale. Y aunque. Vamos a matar a este. Y ahora sí que sí. Terminamos el vídeo por aquí. Muy buena batallita. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. A ver qué tal. Cuántos horbecitos nos dan. Y la batallita. Convención de alimañas. Pues nos da 8 horbecitos más. Así que nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así podéis darle un buen like. Sentiros libres de suscribiros al canal. Y participar dentro de esta familia. Perdonad. Y nada. Llegados hasta este punto. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!